Bueno primero que nada el juego de grabar iba a ser el Kingdom Fighters episodio 3 El episodio 13 nos vamos a las comparaciones Como podemos ver el Action pesa 196MB con una duración de 31 segundos El Bandicam pesa 40.5MB con una duración de 21 segundos Y el Fraps pesa 346MB con una duración de 23 segundos Así que bueno de estos el más ligero Este fue sin duda alguna el Bandicam Con un peso de 40.5MB Y bueno ya este nos vamos a ver las comparaciones de video de cada uno Como podemos ver este es el Mirilis Action Bueno a mi comparación yo lo sentí bastante bien No laguea este juego pero hay algunos juegos en los que si los laguea Lo bueno de este software para grabar Es que te pide los núcleos que deseas utilizar para grabar Entonces en este caso puedes utilizar todos o utilizar solo uno o utilizar dos O según tu procesador Entonces según el juego que estés jugando Puedes acomodarlo Este es el Bandicam si se dan cuenta está un poco más claro que el Mirilis Action Este software es muy extremadamente sencillo Aunque también laguea algunos juegos Y este software no tiene la opción de poder seleccionar cuantos núcleos son los que deseas utilizar Y este es el Fraps El Fraps es un juego bastante bueno Que automáticamente hace que los núcleos de procesador se ajusten Con la videograbación pues Y este Para mi es uno de los mejores softwares de grabado Sin duda alguna Ante estos tres es el mejor Mejor calidad pero sus archivos Tienen un peso extremadamente Grande Entonces ahí podemos ver las tres comparaciones Si pueden ver el Mirilis Action si está un poco más oscuro El Bandicam está incluso más claro Y el Fraps está como de los colores normales Entonces este Bueno A como yo Yo pienso El Mirilis Action es muy bueno Porque aparte graba pantalla de monitor y toda la cosa Y el Fraps solo graba videojuegos Entonces De estos tres siento que el mejor Es el Mirilis Action Porque tiene Porque tiene esa opción de seleccionar cuantos núcleos son los que deseas grabar Así que este Sus archivos no son muy pesados Pero Yo utilizo más el Fraps Entonces en una computadora de muy escasos recursos El Mirilis Action es una buena opción Pero Si su computadora tiene dos núcleos por lo mucho El Bandicam podría ser la mejor opción Este El Mirilis Action En caso de que tengan más de ocho núcleos O seis núcleos En su computadora Para poder repartirlos con sus juegos Y su Programa de grabación Y si su computadora es media Les recomiendo el Fraps Ninguno de estos softwares de grabado de video De videojuegos Utilizan tarjeta gráfica ni RAM Todos utilizan procesador Así que tengan en cuenta eso Si quieren grabar un videojuego Este Lo que necesitan es mucho procesador Así que bueno Si les gustó el video por favor denle manita arriba Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!